... Seguimos con el diario del lunes en la pantalla de Canal 10. Empezamos a tener algunas de las visitas políticas después de la reñida elección en la jornada de ayer. A quien voy a presentar, estamos todos acostumbrados a tratarlos de manera muy informal, porque es una persona joven, porque es una persona que siempre ha estado muy predispuesta para atender a los medios cuando era intendenta de Juárez Selman. Ahora, hay que decirle buenas noches, señora vicegobernadora Miriam Prunotto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. ¿Cómo te tratamos ahora? Igual, sigo haciendo lo mismo. Sí, bueno. Sí, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás después de la jornada de ayer, donde han estado realmente creo que todos muy pendientes de una elección realmente muy peleada hasta el último minuto? Sí, sí, nosotros sabíamos que al principio los resultados iban a ser eso, porque justamente el voto electrónico estaba en dos ciudades donde nosotros no teníamos muchas posibilidades. Pero después lo que queríamos hacer era llegar, como nos había prometido la Junta Electoral de la provincia, a las 10 y media, 11 de la noche, con el 100% de los votos escrutados, para salir a festejar con nuestra gente. Y bueno, se hizo la verdad que un poco más largo. Es más, estuvimos hasta las 4 de la mañana y no hubo posibilidad de tener el 100%, pero bueno, a las 2 salimos a saludar a nuestros dirigentes y militantes que nos habían acompañado desde la mañana temprano como fiscales, visitando a la gente en los barrios, hasta las 2 de la mañana, que no se movió ni uno. Así que el agradecimiento había que dar celos. ¿Tuvieron que guardar el cotillón? Sí, lo que pasa es que fue un poco una cuestión de respeto. La verdad que fue como un festejo así medio raro, porque tuvimos, no lo que guardé en el cotillón, es más, íbamos a saludar nomás, pero después la gente estaba tanto afecto, estaba tan bien, que es como que nos entusiasmamos un poco más en ese saludo. Miriam, ¿fue un golpe de resultado, por cómo se dio el resultado final, este 2,5, 3% hacia la madrugada, cuando en la previa se hablaba de 15 puntos, 11 puntos, el legislador, sí, diciendo a las 18 y 21 que habían ganado por 10 puntos. ¿Fue un golpe lo que se vio? Sí, nosotros no. La verdad que sabíamos, capaz que esperábamos dos, tres puntos más, ¿no? Pero nosotros sabíamos que nuestra fortaleza era Córdoba Capital, que por ahí estábamos mucho más flojos en todo el interior de la provincia, que había una persona muy conocida en el interior, y justamente estaba muy flojo en Córdoba Capital, por eso justamente también recorrí más de 15.000 kilómetros de la provincia, más de 100 localidades visitadas, para reforzar el interior, ¿no? Que somos una generación nueva con Martín, que el mismo Martín, por más de ser el intendente de la ciudad de Córdoba, todavía no era conocido en toda la provincia. Así que hubo un trabajo doble que hacer por nuestra parte, así que más o menos es lo que esperábamos. Y sabíamos, como te voy a decir, que los primeros números no iban a estar a favor nuestro por el voto electrónico. Miriam, dijiste generación nueva, y bueno, fue la polémica desde anoche, desde la madrugada hasta hoy. ¿Qué quiso decir? Mira... ¿Cómo está hoy, ahora, esta hora, la relación? ¿Hubo un momento de tensión, realmente? No, realmente no. Nosotros estuvimos en el escrutinio, los tres juntos, con nuestras familias, inclusive, esperando los resultados, todo, y hasta las 4 de la mañana, a las 5 de la tarde, hasta las 4 de la mañana. Y no hubo en ningún momento nada raro, por eso sigo por ahí la foto esa, que hoy me la mostraban, estábamos cansados, estábamos un poco desilusionados por lo que nosotros queríamos tener otro tipo de festejo, nos daba una tristeza. Pero no hubo, la verdad, que nada raro, ningún tipo de problema. El gobernador venía diciendo en su discurso, si ustedes lo ven, que nosotros éramos esta nueva generación, que viene lo nuevo, que tenemos también otra mirada, pero con un club, que nosotros podemos cuidar lo bueno que vino haciendo el gobierno de la provincia de Córdoba, aportar en lo que hay que cambiar, y trayendo esta nueva impronta. Mi lectura es que Jarjora no quiso decir nada del gobernador, pero sí se refirió a toda la generación, a la vieja guardia, por decirlo de alguna manera, de ministros, de funcionarios, que tienen la edad del gobernador. Para mí fue un poco introspectivo decirlo tan sobre el resultado, pero en definitiva es algo que va a suceder, porque esto es política, y va a pasar, digo, pero con esa vieja guardia, ¿hubo algo? ¿Ustedes vieron que en las elecciones funcionó todo bien? ¿Jogaron todos? Yo la verdad que, imaginate que yo encima vengo de otro espacio a formar parte de esta coalición, y me recibieron muy bien, y estuvimos trabajando en conjunto en cada uno de los departamentos, hablando con los dirigentes y referentes de cada uno de los departamentos, que cumplen hasta cargos ministeriales, con legisladores, legisladores, todo, y yo sinceramente, si les digo que sentí otra cosa, les miento, me hicieron sentir muy bien, muy cómoda, y me permitieron realmente entrar a cada lugar de la provincia. Miren, ¿qué pasó en Juárez Selman con este resultado? Siete puntos prácticamente. ¿Cuánto? Casi siete. No. 36, 70, 43, 88, no es... ¿Estás viendo el departamento Juárez Selman? Claro, nosotros somos estaciones Juárez Selman de la localidad. Ah, la localidad. Pero miren, bueno, siguiendo la línea del análisis de cómo fue el triunfo, ¿no? Sí. Yajora hizo muy buena elección donde gestionó. Sí. En Sanjut, bueno, en San Francisco, en Córdoba Capital, en general, en Sierra Chica, hicieron buena elección, y La Pampa Gringa, Río Cuarto, Unión, bueno, ahí les costó más. Ahí creo que es donde nosotros tenemos que hacer la lectura del mensaje, ¿no? Claro, pero da la sensación de que ganó solo, Yajora. Ese fue el tema que quedó. Que da la sensación de que ganó solo, de que el peruanismo no se hizo tanto trabajo territorial como podía haber hecho. Sí, la verdad que yo no sabría decirte, yo te puedo decir que nosotros hemos dado todo, todo y cada uno de los referentes con los que hablábamos, también estaba a la disposición con reuniones en cada una de las localidades, días que hicimos hasta nueve localidades en un solo día, cinco departamentos, del norte al sur, o sea, todo, hemos dado todo. Ahora, también hay que entender que nosotros venimos, por ahí se le compara con la elección del 2019 de Schiaretti, pero vos fíjate que el 2019 Schiaretti nunca pudo volcar en el 2021 ese resultado, poniendo su misma gente, o sea, los votos no son transferibles, nosotros somos una nueva generación que nos estamos haciendo conocer, que nos tenemos que instalar en la sociedad para que nos vean, que somos su dirigente, quienes los vamos a conducir, quienes los vamos a acompañar, y sabemos que estamos a lo mejor en un desventaja con el gobernador Schiaretti después de tantos años, pero también es el plus nuestro de que nos hace que estemos más territoriales, ¿no? Miriam, ¿ustedes saben cómo jugó el campo en esta oportunidad? Todavía no han podido discernir, esto digo, ya que hablamos como preguntaba bien José, cómo terminó votando el interior de la provincia. Y fue muy variado, después hubo un tema también que nosotros ganamos, algunos departamentos los ganamos, la fórmula, la mayoría de Martín, ya lo yo, la Miriam, pronto gana el departamento, pero con el voto, o sea, de la lista única, no se votaba el legislador, ¿me entendés? No votaba el legislador y en muchos casos el intendente. ¿Ustedes creen que hubo un error en el uso de la boleta? Y hubo, hubo mucho de eso, hubo mucho de eso. Mirá, en Estación Juárez Selman nosotros sacamos 60 y pico de puntos. Sí, 58 y 22, esta es la corrección, 58 y 22. Sí, y sin embargo, nuestro candidato a intendente, como los legisladores, el legislador delito único, sacaron 18 puntos menos. ¿Y eso por qué pasó? Porque votaron únicamente el casillero de gobernador, no marcaron los otros o no marcaron el primer casillero de lista completa. Hasta yo anoche dije, yo voté bien después que veía esos resultados, ¿viste? Porque vos agarrás... Entonces va a haber que hacer una revisión respecto a cómo usamos la boleta y es la cuarta vez que la estamos usando. Totalmente, totalmente y eso, bueno, anoche lo hablábamos y cuando sacábamos la boleta y lo veíamos y es confusa y ha pasado en un montón de lugares, ¿no? Y por eso yo creo que hay muchas cosas que, bueno, que va a ir trabajando, por eso la legislatura la cual voy a conducir a partir del día de diciembre, va a ser una legislatura que va a estar abierta y va a ser cerca del territorio para poder realmente conseguir las leyes que favorezcan a cada uno de los cordobes. ¿Va a ser muy difícil? ¿Qué números tienen del reparto? ¿Cómo va a quedar? Claro. Porque hasta donde vimos estaba 33, 33 y un legislador para los partidos más... Sí, mira, la verdad que si no tengo los últimos números, por ejemplo, en Colón estábamos peleando por 3, 4 votos, ha sido así por esta diferencia que hubo con el tema de la boleta única, ¿no? Entonces, la verdad que no tengo los números, pero creo que están equilibradas. Pero yo la verdad que, obviamente, que sé que va a ser una legislatura totalmente distinta y lo estuve planteando en mi recorrido a esto, ¿no? Que quería una legislatura participativa, que saliera del recinto, que estuviera más cerca del territorio y que fuera de consenso. porque yo me imagino tener una ley que nos saquemos por unanimidad, porque, no porque queremos que todos levanten la mano, sino porque todos nos pusimos a trabajar en esa ley para tener las distintas miradas y para hacer una construcción más fuerte. Y es lo que también se imagina Martín, ¿no? En el pasado, perdón, en el pasado la oposición siempre decía que la legislatura era una escribanía en donde pasaban los proyectos del oficialismo, los de la oposición generalmente no, y en donde se levantaba la mano y ya estaba todo aquí. Sí, yo la verdad que no he estado en la legislatura anteriormente, es la legislatura que yo aspiro, que Martín quiere también y Martín lo ha demostrado también en el Consejo Deliberante. La última que salió fue la del Parque de la Biodiversidad donde se votó por unanimidad y donde participaron todos los bloques y además levantaron... Esos son temas muy, digamos, nadie se va a oponer a eso, pero por ejemplo, no sé, un ajuste a los haberes jubilatorios o el tema juego, ahí se va a ver cómo se va a consensuar. O un tratamiento sobre la deuda de la provincia. A ver, por eso digo, yo no puedo decirles hoy qué va a pasar a futuro, sino que yo les estoy diciendo cuál es la legislatura que aspiro. Aspiro a una legislatura donde haya diálogo, consenso y de que cada uno podamos trabajar para que salga lo mejor para los cordobeses. La mayoría de los intendentes legisladores que han ganado de Juntos por el Cambio son intendentes o ex intendentes y tienen esta cercanía con la gente. O sea que yo creo que es un plus que va a tener nuestro gobierno del 23 al 27, oficialismo y oposición que va a ser del interior del interior y que va a poder llegar a todos los vecinos. Miriam, decías que los votos no se transfieren. ¿Qué expectativas tienen ahora para la elección del 23 de julio para intendente? La verdad que todavía no hemos hablado o imagínate yo no me he acostado todavía así que no he parado pero bueno ya nos pondremos obviamente que a trabajar para esas elecciones yo creo que el respaldo de la ciudad de Córdoba que fue al final donde conseguimos esta diferencia para poder ganar las elecciones va a seguir estando nosotros seguimos hoy hemos trabajado todo el día yo he estado en el ente metropolitano Martín ya ha estado también asumiendo su cargo de intendente municipal o sea que nosotros seguimos trabajando y obviamente que las expectativas son las mejores de nuestro lado me imagino que habrás recibido miles de llamados y mensajes hoy en las redes trascendió un rumor de que te había llamado Rodríguez Larreta para felicitarte no lo tendí si me llamo no tengo agenda pero no sabía si era el número no sé la verdad no mira mi teléfono está con un montón de mensajes que no he podido contestar y bueno lamentablemente ya me pondré a revisar no habrá atendido AL uno de tus asesores y en una de esas dijo está ocupada en estos momentos y puede ser ustedes lo consiguieron a través de AL está bien bueno a mí me queda una cuestión pero hay otros temas que siguen dando vuelta no sé si hay alguna pregunta más además de después de todo lo que pasó con tu con tu partida del radicalismo no es partida del radicalismo bueno digamos pero como lo consideras no yo que soy una radical que se sumó a un nuevo proyecto que es esta coalición que hicimos junto con Martín Yardora que se llama Hacemos Unidos por Córdoba para estar cerca de los vecinos y poder seguir trabajando para ellos y un préstamo Y claro y pudiste hablar con alguien del radicalismo que a vos te interesa va a hablar para aclarar algunos puntos no digo en estas horas pero digo ahora en estos últimos días de campaña Siempre hemos estado hablando y me agarque cuando se consolidó de que mi candidatura como vicegobernadora muchísimos colegas bueno legisladores me llamaron para felicitarme para acompañarme obviamente sabiendo que estábamos enfrentados en este momento pero bueno yo creo que y ellos también lo entendían que éramos adversarios circunstanciales por las elecciones ¿Pero vos querías hablar con alguien en particular para aclarar algo? Porque en algún momento dijiste que cuatro familias del radicalismo manejaban todo y creo que con ellos no pretendías hablar No, no, no Me refiero a alguien que te haya que a vos te haya interesado particularmente dialogar He hablado con muchísimo y sinceramente con mis colegas que somos uno uno no sé con quién en particular ¿Viste? Pero tengo muchos desde mi papá que es una persona de consulta y es radical de toda la vida y bueno qué sé yo con un montón de referentes he hablado con un polo gait por ejemplo con Juan Llure he hablado y no hay ningún problema en ese sentido ¿No? ¿No estuvo un poco desorientado el electorado con toda esta situación? Digo Mira, yo creo que Perdón lo apunto no solamente por tu caso por otros integrantes de Juntos por el Cambio que pasaron al oficialismo sino también porque Juntos por el Cambio terminaba votando gobernador un peronista Tal cual Entonces yo creo que por ahí esa es la lectura que nosotros hacemos lo que estamos en la política y el periodismo La gente ¿Qué te dice en la calle? ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué no dialogan? ¿Por qué no se gana consenso? O sea, la gente no está en esto somos nosotros por ahí no hacemos más historia nosotros Y hablando de diálogo y consenso ¿Cómo tomaron que la oposición hasta hoy hasta esta hora todavía no reconoció el triunfo por parte de ustedes? ¿Es lógico porque todavía no se cerró el escrutinio? ¿Cómo lo ven? No, yo creo que bueno, es una cuestión que tiene por ahí Luis ¿No? Que no podemos pretender que a esta altura le cambie Él siempre ha tenido esta postura Él dice que que es respetuoso pero nunca aceptó una derrota entonces yo la verdad que creo que ya está en su esencia eso pero recién estuve con Agos Carreño ahí afuera y nos felicitamos mutuamente ¿Vos crees que no hay argumentos en juez para no reconocer la derrota? No, no, yo creo que no porque si no podría haber salido algo pero la verdad que la boleta única más allá de estas cosas que tenemos que cambiar de la forma de votar es muy transparente no hay nada ni voto ni cadena ni cosas ni cosas raras ¿no? O sea que me parece que el instrumento está bueno ahora que hay que hacerle ajustes obviamente Siempre en papel no electrónica y electrónica podría ser una posibilidad tendríamos que ver cómo nos fue en Marcos Juárez y Villa Carlos Paz con el sistema y que si sirve obviamente sería lo ideal son cosas que lo vamos a ver en la próxima legislatura En Carlos Paz se habían quejado de que las máquinas habían llegado también con muy poco tiempo para la prueba Miren, pero nosotros te agradecemos por la visita con el diario del lunes lo único que me ha quedado como intranquilidad es que comienza el recuento definitivo ustedes tienen tres puntos de ventaja y otra ventaja más que es ahí todo listo para la fiesta y poder celebrar como no pudieron celebrar la noche No, no, fiesta no creo No No, por lo menos no me invitaron Dado que se habían quedado precisamente con toda la bandera y el papel picado No, no, no ahí nosotros era esta la amargura de que uno es tanta la tensión 40 días que no paramos y que ves toda tu gente que quiere festejar con vos esa es la amargura que te da pero no, no es para tanto Muchísimas gracias Muy amable Bien, pasó Miriam Prunas Noto la electa vicegobernadora Bueno, ahora tendrá que llegar el recuento definitivo de votos para confirmar o ratificar esta diferencia que obtuvieron en la elección del último domingo La pausa y ya seguimos y ya seguimos y ya seguimos